Coincidiendo con la semana de la educación como patrimonio intangible, hoy hacemos el cierre y nosotros tenemos una jornada que es institucional, el deseo pintó cambiar y hoy estamos celebrando y festejando ambas cosas. Por eso hay mucha alegría, mucha participación, la comunidad se ha movilizado toda. Tenemos el encuentro con escuelas de referentes de nuestra comunidad, con jardines de infantes, con padres, vecinos, familia toda. Que hoy participa en este evento que realmente, bueno, nos dice mucho de que el patrimonio de la educación lo construimos todos. ¿El liceo abrió las puertas entonces además para la comunidad? Exactamente, tenemos exalumnos, alumnos de todos los liceos, escuelas, jardines como ya lo dije. Y bueno, todos aquellos que quieran participar y ver cómo trabajamos durante el año pueden percibir esta movida que es por demás interesante y llena de alegría. Actividades de todo tipo. De todo tipo, o sea, juegos, juegos de cancha, entretenimientos, música, coreografías, muestras, trabajos de talleres. Bueno, realmente es una muestra muy, muy, digamos, en todos los aspectos de que damos de trabajo durante el año. Hoy se realiza esto que es muy interactivo, interdisciplinario, en donde todo el mundo participa. Me imagino que también el cuerpo docente es fundamental en esto, ¿no? Porque se prepara y prepara a los chicos para esta exposición. Bueno, es el de mostrar el trabajo de todo el año. Es el trabajo interdisciplinario, es el trabajo colaborativo, es el trabajo de toda la comunidad. Que la formamos, todos los actores que trabajamos en ello.